Bueno, la valoración es que yo creo que hemos merecido mucho más. Yo creo que solo ha habido un equipo que ha tenido opciones de ganar. Hemos sido nosotros. Es un partido muy complicado para los jugadores, para los dos equipos, obviamente, no solo para nosotros. El tema del aire ha condicionado muchísimas jugadas, donde se ha visto que el balón se te quedaba enganchado, que incluso te tropezabas con él. Aún y así, creo que ha sido un partido con mucha intensidad. Quizás vistoso, vistoso, pues podríamos hablar de las 25 minutos de la segunda parte inicial, es donde hemos avasallado a nuestro rival. Pero bueno, esto es el fútbol. Puedes hacer un partido donde mereces ganar y no lo consigas, pues bueno, por lo menos una portería cero y a seguir pensando en el siguiente ya. ¿No faltaba ese final? Sí, de hecho ha habido unas cuantas que hemos podido concretar y alguna situación que incluso se podía haber generado más peligro, pero te digo que quedarte enganchado el balón es complicado en algún contraataque que hemos tenido de tres contra uno. Pues bueno, siempre hay un momento que en un paso que te quedas, ¿no? Pero esto es fútbol y esto es segunda A. O sea que, nada, yo creo que no se puede recriminar el esfuerzo del equipo y el intentarlo y ya nada, esperar a la próxima oportunidad. Yo creo que hoy era un partido muy complicado de jugar, mucho. Un rival que además ha venido muy concentrado, muy metido, que no parece un filial, parece un equipo más veterano que un filial, porque realmente ya habéis visto cómo han manejado algunas situaciones para parar el partido, para cortarnos el ritmo, etc. Un buen filial además y yo creo que el equipo lo ha intentado. Quizás en la primera parte con el viento en contra nos ha costado más y el ilvanar y ha sido un poco más directo y en la segunda parte pues ya hemos conseguido elaborar algunas jugadas. Bueno, estaban cogiendo aire porque creo que han hecho un esfuerzo grande y los ves ahí sentados que durante cinco minutos no se pueden ni mover. Pero bueno, yo creo que la sensación que tienen es que el equipo lo ha dado todo, que ha merecido y que saben que esto pasa. Que bueno, que pueden ser días que lo merezcas y no te llevas el premio y habrá días que no lo mereceremos y a lo mejor nos lo llevamos.